¡Ah! Me ha jodido el discurso. Yo iba a sumarte otra falta, pero mira, me ha sumado por irte a 31 y resulta que no sé. ¡Ah, que me lo iba a sumar a mí! Claro, con una falta, no. Mira, a 31 se va y estaba ahí. No se ha ido ni de la silla. Me he levantado un segundo al mueble detrás, por Dios, a una botella. Me ha levantado, ¿no? Me ha levantado. Ha sido un instante, por favor, del amor bendito. Buenos días, ¿eh? Aquí lo tenga. ¡Ay! Estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado, ¿eh? Os quiero un huevo, dices. Pero ayer fue duro, pero el lamento con vosotros estaba en muy, muy de culo. No fue un mejor lamento para la negatividad de la salvaje. ¡Bracman! Gracias. Bueno, no lo diga a nosotros y díselo al Jimbo. Díselo al Jimbo. Díselo al Jimbo. ¡Wesker, que pase! Mira, mira, mira qué diferencia, ¿eh? Buenos días, lo mejor de anoche. Verlo con vosotros, ahí va mi sub. ¡Gracias, Wesker! Jimbo, no me disteis ni media. Dice también Aleatorios que has suscrito, ¿eh? Gracias, Aleatorios. No, no. Esta tarde analizaremos en profundidad el evento. Un minuto en un minuto. Wiju 2023, sí. Pero... Él se le está diciendo al Puy que Xbox, en un minuto, cuando acabó el evento, en un minuto después, publique una imagen con todos los juegos que van a salir también en Xbox. Eso... No, nadie se... Te desmontaba ya. O sea, no... Todas estas dos horas, esta hora que hemos estado aquí... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso sí, en Xbox no puedes jugar en un DualSense con una pantalla colocada, ¿eh? Eso no. Eso no. En una tablet. Eso no. A ver si puedo poner la imagen que nos ha pasado... Sí, está en Twitter en meme, vaya. Bueno, ya, pero... Lo que a la que te metan en internet la va a encontrar, quiero decir. Que si no la tienes del propio Profet, solamente tienes que entrar en internet, vaya. Me he borrado del Twitter, me he borrado del Twitter. Abril, muchas gracias. Pues Peñita, buenos días, ¿eh? Bienvenido a Chiclan Friends una vez más. ¿Qué tal habéis dormido? ¿Cómo habéis reposado lo de anoche? A mí me ha costado levantarme un poco, la verdad. Pero me he levantado. ¿Qué no voy a hacer? Ayer, cuando llegué por la noche, me puse a ver algunos vídeos. Es que así, literalmente, vaya. No hay más misterio. Ayer, cuando llegué por la noche, me puse a ver los vídeos bien. ¿Tuviste valor? Los dos o tres que me interesaban, claro. Y... Nada, bien. Normal, es que... Yo, mi lectura final con lo de ayer, no es ni... Ya no, ni negativo, ni no negativo. A mí me sorprendió. Yo, esta tarde, lo que iba a comentar es que me sorprendió. No me lo esperaba, sinceramente. O sea, fíjate que de ayer... O sea, no de ayer, Javier. No sé si fue ayer por la tarde o antes de ayer. Pero en el programa tú y yo, en directo, está grabado. Hablando de esto, hay un momento en el que no sé qué estábamos diciendo que tú me dijiste, esta noche no hay espacio para la morralla. Y cuando acabaste la frase, tú mismo me dijiste, bueno, a ver, literalmente hay una hora de espacio para la morralla. Pero no, pero hoy no, hoy no, ¿sabes? Hoy no es el día. Hoy no es el día. Y fue literalmente eso. Yo siempre pienso que con los eventos en directo se vive de una forma que luego los reposas y hoy mismo por la mañana dices, a ver, voy a hacer una lista de todo lo que se presentó y tal. Yo, por ejemplo, anoche ni me puse un tráiler. Me fui directo a la cama. Ahí tiene el resumen del evento. Ahí está el resumen del evento. Pensé ya mañana, mañana será otro día. Y sí que es verdad que es lo que decimos siempre, ¿no? No hay que medir el evento por los juegos que se presentaron, sino por el evento en sí como presentación. Bueno, y sí que hubo juegos interesantes. A mí hay cosas que me petece ver y tal y cual. Pero el evento en sí fue chapa, chapa, chapa. Esta tarde, esta tarde es que me voy a ensarpar con esto y esta tarde nos vamos a montar para otra vez. Ya digo, yo lo quiero reposar un poco. Quiero estar tranquilo, quiero estar tranquilo. A mí mi titular es sorpresa, sorprendente. No me lo esperaba. Surprise. Bueno, esta tarde. ¿Qué problema tiene el Piedemann? No, no mucho, si por eso te digo, Javier Navarro, que es lo que decimos acá. ¿Y qué problema tiene el del Conrad? Ninguno. ¿Y qué problema tiene el Spiderman? ¿Y qué problema tiene el de Devolver del...? No me acuerdo cómo se llama, pero el que se mete en el libro y sale. ¿Y qué problema tiene algún otro...? Que hay juego... Eh, el Marathon, eh. Yo a tope con el Marathon, eh. El Marathon, lo mismo cuando saca está bien. Que no se trata de que... ¿Qué problema tiene individualmente alguno de estos juegos? No, no. El Ghost Rider, ¿qué culpa tiene? Ninguna Ghost Rider, un juego que está bien, que para adelante, que va hasta guay, que no hay más, vaya. Esta tarde, esta tarde se despotrica más. Esta tarde se despotrica más. Un minuto, un minuto, un minuto. Escúchame una cosa. Nos han pasado aquí un enlace de una... De un disco M2 con disipador y tal, no sé qué, para... Compatible con Play 5. Lo pincho, eh, un segundo. Espera, ¿se puede pinchar? Sí. Está por noventa y... Noventa. Joder. Espérate. ¿Va a vomitar? Ya, ya. Estaba por doscientos cincuenta. Ayuda, ayuda. Ayuda. Sí. Vuelvemos, venga. Estaba por doscientos y pico. Estaba por doscientos cincuenta euros, y ahora está por noventa. Un... Un tera. Vale. Y yo te quiero preguntar, ¿tú te acuerdas qué pagamos nosotros? ¿Pagamos por ciento ochenta euros por el tera? Puede ser. Sí, ¿no? Sí. Joder, pues está muy bien. El otro día se lo comentaba a mis socios y... Pero hay que mirar la velocidad, la velocidad. No, no, muy. Es compatible con Play 5. O sea, quiere decir... Sí, pero aunque sea compatible con Play 5, había distintas velocidades. Ya pasamos por esto. Tenían que ser siete mil y pico. Siete mil. Ah, pues ya está. Bien, entonces. Bien, bien, bien. Es que yo recuerdo que en su día había de cinco mil, no sé qué, siete mil. Y había unos más baratillos, pero eran de menos velocidad o algo así. Bueno, pues es una buena oferta, eh. Muy bien, muy bien. Espérate, es ciento diez con... Es que he entrado con la página de Chiclana, que es de empresa. Es ciento diez. No, noventa. Vale, ciento diez. Bueno... Dentro del drama... ¿Qué era? ¿Un tera o dos? Un tera. Ajá, bien. Entonces no está muy bien. Es lo mismo. Si nosotros compramos dos, ¿no? O uno. Tú comprarías uno. El que le metimos de un tera más solo. Creo que sí. Tú sabes lo que... Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. En esa época. Que el otro día le comentaba a mis socios lo muchísimo que había bajado en la memoria. Hay que ver qué barata está la memoria, no sé qué, no sé qué. Y se... En tono burlesco... Bueno, pero es que... Mira aquí. Bueno, burlesque. Mira lo que dice el Adrián AGM o ASS. Dice, yo pagué unos ciento sesenta por esa misma del doble. Es decir, la diferencia de cincuenta euros. Y es el doble. ¿Sabes lo que te quisieron? Bueno... Que también, que ok. Que cien euros y antes te obligaban a cerca de cientos, que está un poquito más barata. La de dos terabytes vale ciento sesenta y nueve. Esa es la que interesa ahora ya. A mí ya me interesa esa. Yo ya estoy harto de tener que estar borrando juegos de la consola, ¿verdad? Claro, para ponerte juegos tales como... Ayer tuve que poner uno de lucha. Phantom Blade, ¿no? Phantom Blade. Ojalá pueda ser Phantom Blade. Ayer tuve que poner uno de lucha, que por lo visto salara prontito, y tuve que borrar juegos ahí a Soto Ochi. Y fue como... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, bueno. Bueno, pues si queréis ampliar el espacio para meter juegos tales como, pues adelante. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Eh, mira, mira, mira. Esto es... Qué bonito. El Qunis ha suscrito. A ver, lleva tres meses. Nosotros le damos las gracias por darnos support, y vamos a darle el support que esté en nuestra mano ahora mismo a él. Dice Friends, hoy en mi estudio lanzamos nuestro nuevo juego Do Not Feed The Monkeys 2099. Un ánimo, por favor, que estoy atacado. Qunis. Ánimo, hombre. Que saldrá bien, hombre. Y... Busca el juego. Ahora quiero verlo, Javier, ¿no? Si es muy malo, tío. Bueno, si es muy malo, nos reímos de él. ¿Qué hacemos? Pero ya, ¿no? Do Not Feed The Monkeys. ¿Y si en verdad el ánimo le hundimos, tío? A ver, espérate. Un momento. No, pero que no, hombre. A ver, Pep Sánchez nos pasa por el interno. Joder, que no me va esto, tío. Ahora. Espera, espera, que no quiero. Aquí. Eso es. A ver. Ah, bueno, Pep nos pasa que el Geof le ha respondido, le ha contestado al Twitter oficial, al Twitter, al Twitter oficial de ayer de Metal Gear. ¿Sabéis el que pusieron el mensaje negro explicando Metal Gear? Sí, el mensaje más pocho que he visto yo en mi puta vida, macho. Lo de Konami es la cosa más loca que se ha visto en la historia de la humanidad, vaya. O sea, no se sabe quién hace el juego. No se sabe quién hace el juego, no se entiende lo que enseñaron ayer. No se han empezado a hacerlo ni siquiera, vaya. O sea, a mí me da la sensación que decían, bueno, parece que a este le ha gustado, vamos a hacer el juego. Yo, claro, lo que yo decía ayer, yo creo que dijeron ayer, según cuántas reproducciones tenga el vídeo en YouTube mañana, empezamos a hacerlo o no. Bueno, yo creo que es así, vaya. Yo creo que es el punto. Porque han anunciado ahora el pack este de collection del 1, el 2 y el 3 para otoño, como si fuese un juego que están haciendo. Pero que hay otro, como que hay un... he visto una imagen con un símbolo de interrogación. Luego, como que el 4 se va a venir también. Hay como varios packs de collection. Que están locos, una locura. A ver, aquí tenemos... Ya no sé qué estás diciendo. Voy a poner... Ah, bueno, perdón, perdón. Un momento, pero que no ha acabado la historia. Que el pep nos acaba de mandar... No, 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 no. Que al final no he dicho. Que el pep nos acaba de mandar ahora mismo, por hilo interno, un tuit que pone el circo. Y he dicho, a ver qué pasa. Y es que el geof le ha contestado a ese tuit del mensaje en negro diciendo, ¿Quién coño hace el juego? ¿Quién lo desarrolla? ¿Pero esto qué es? Esto no lo puede preguntar. ¿Sabes? Pero esto... Claro, porque están peleados ellos, ¿sabes? ¿De dónde sale? ¿Qué pasa? Ellos están peleados, que le dijo. ¿Quiénes son ellos? Que no habéis dejado... ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? El geof, en un Summer Game Fest o en un Opening Night Live de estos, le dijo, es que no habéis dejado viajar a mi amigo, a mi amigo Fideo. Ah, Konami. Vale, vale. Vale, vale. Sinvergüenza, ladrones, yadres. Está enfadado con ellos. Es que Konami... Es que Konami... Entonces Konami no le va a responder. Está enfadado. Konami... Increíble. Esa camiseta de Barcelona Fighter me pone triste. Yo la tengo también, ¿eh? Yo la tengo también. Me pone tite. Tight. ¿Hacemos... Seguramente se guarden todos para el evento del geof? ¿Qué? Dime... Sí, sí, sí. Ponlo, 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 ponlo. Que te digo que hay retraso en el trailer, ¿eh? Porque lo he visto yo aquí, para ver si pasaba el filtro, ¿no? Sí. Nos tiene que pasar cien euritos, por lo menos, por pinchar el trailer, ¿eh? Bueno... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama...? Pero, ¿cómo se llama la persona esta chunga que va a los kebabs y luego dice que le inviten porque le estáis dando un vídeo de cuatro mil euros? Borja Escalona o algo así. ¿Cómo el asqueroso ese? Pues... Oye, pues nos debes dinero ahora mismo. Nos debes tres. El otro día fue a una óptica. Esta campaña valdría diez mil euros, por lo menos. Y dijo, esta campaña vale quince mil euros. En plan, quince mil euros. ¿Qué te crees que eres? El rubio en Maxinkers. El rubio en Maxinkers. Quince mil euros, dice. Es como si Ferradria lo invita tú un día a tu casa, ¿sabes? Y te ayuda a hacer la comida, ¿sabes? Que está tú ahí y te dice, ay, te echo un cable, te pelo las papas. Eh, retraso, ¿eh? Y luego te dice, bueno... Eh, ¿cómo que nueve de marzo? Uf. Retraso. Eh, ojo. Ya va a salir, ya va a salir. Junta de Europa. Junta de Madrid. Junta de Europa y Junta de Madrid. Uh, la yuso, tío. Venga, fuera, fuera, hombre. La yuso, tío. La yuso, tío. Hombre, ya. Va, va, va. Fue una cosa catastrófica, sigo en shock. Uf, Dios mío. Esto va a ser durísimo. Es imposible, es imposible. O sea, tenéis que entender una cosa. Es imposible salir de ese tono y de ese vinagrismo con Pesancha al lado. Porque canaliza la atención y canaliza la conversación. O sea, empezamos el de estos y al tercer vídeo... Bueno, te digo que tú tampoco eras una fiesta ayer, eh. Yo decía, Pep, afloja, 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 ¿qué? Tú tampoco eras una fiesta ayer, eh. Hombre, a los 40 minutos, a los 40 minutos de eso, ¿qué quiere que te diga? Y repito, es que canaliza toda la conversación. O sea, el chat entero... Hoy mira, hoy vamos a hacer una cosa. El chat entero es mira a Pep con las manos en la cabeza, Pep cada segundo es levantándose diciendo yo no quiero estar aquí. Claro, es que canaliza toda la atención y toda la conversación. Hoy lo hacemos como el confesionario Puy. Entra uno, se sienta en medio, dice lo suyo y luego se va y vuelve otro detrás del biombo. Y así no nos viciamos. No, no, nos podemos poner con la voz distorsionada. Que no se sepa nuestra... Más singer, más singer. Más singer total. Más singer total. Y que la gente diga de quién es la opinión, ¿no? Vea, me gusta el formato, eh. Más singer total. Disfrazado. Mira, el Stardew que trabaja en la casa de Twitch. Gracias Stardew, que nos ayuda mucho, yo lo sé. Dice, literalmente, Pep te dijo, no me hables con las manos en la cintura y la mirada perdida. Y si lo dice Stardew, que es como el árbitro, tiene la llave inglesa, eh. Es árbitro de... Claro, claro. Es que no, no se puede, no se puede. Mira, ayer hice un ejercicio que quiero hacer luego, si tengo un poquito de tiempo, porque... Eso mínimo es roja. Ayer por la noche, cuando llegué a casa y el ratito que estuve, que eso, vi el vídeo del Alan Wake, el del Spiderman y poquito más. Pero tenía curiosidad y no pude hacer este ejercicio. Y repito bien, porque no, era muy tarde. Y quiero verlo luego. Tengo curiosidad por entrar a los directos del Bytee, del Pazo, ¿sabes? Yo quiero ver cómo los recibían ellos. O sea, yo no quiero ver su opinión hoy, en su vídeo. Eso es diferente. Ya ha reposado, ya es distinto. Yo quiero ver cuál es la diferencia de nuestras reacciones con las de ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, coño, lo mismo es que a ellos les gustan, lo mismo es que a la peña les gusta, yo qué sé, pavo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo mismo es que nosotros si somos masquerosos de la cuenta. Pero yo... Bueno, Reime también, quien sea, canales en general, así de nuestros cortes, más o menos, quiero decir, al Yuste, a lo que sea, no sé. Quiero... Quiero ver en directo cómo reaccionaban. Y yo ayer vi... Nada, eh, muy poquito. Al... El del Bytee. Y claro, por el Bytee está en su casa con una birra. Y claro, el Bytee no se enfada. El Bytee, pues se ríe. El Bytee pone una mierda tan coco. Y Juan, sin más. El Bytee rajó bastante. A mí me cuesta creer que el Bytee no bajase, eh. Pero... Claro que rajaba, pero ahí voy. Pero más que esto no se puede, yo me voy a matar, los videojuegos se acaban mañana, me quiero suicidar... Es como... Es la mierda esa, eh. No te la crees. ¿Sabes lo que te digo? Está con Subirrey, y lee el chat, y pavo pa'lante. Yo tengo una exclusiva, eh. Eh... Para Juan, mucha pereza. Todo tiene espacio. Exclusiva, eh. Uff. La Q, ¿cómo es? Q... Bueno, eh... ¿Cómo era? Project Q, ¿no? Q-Light. Mira, mira, es que ya está aquí, vaya. Porque por cierto... Eh, Starfield, mira, Starfield. Bueno, ahí lo tenía. Porque por cierto, Adri, muchas gracias. Del Project Q, no dieron el nombre, ¿no? Mira, el logo de PlayStation. No, es proyecto, es proyecto. Dice, pero eso es lo peor. Eso es de haberse rendido. Yo me enfado porque quiero que la lucha siga. Ya, pero lo que no puede ser que te mates cuando tu papel no... ¿Sabes? Es espectador, quiero decir, no sé. Pero como... Como las personas no están viendo... ¿Sabes? No por otra cosa, vaya. Pero... La... La... John Q, no han dicho nombre. Sigue siendo... Proyecto misterioso. ¿No te gustaron los auriculares? A mí me gustaron, eh. Los buenos auriculares. Que sean unos auriculares como todo, ¿no? Son parte del ecosistema. A mí me gustan. Vamos para adelante. Entonces... Pero, no, Jeff... Yo... Lo de Jeff es más grave que yo creo. Eh, Master. No, no, no. Es 1080p en 60... Hercios en la pantalla. Eso sí que se ha dicho. Nadie... Eh, dice, la falta de APEP. ¿Quién le ha faltado APEP ahora? Estamos hablando normal. Nadie se le está faltando, vaya. Se le ha faltado APEP muchísimo más fuerte otro día aquí, vaya. No hemos dicho nada malo. Estamos hablando normal. No ha habido ningún insulto a nadie, vaya. En cualquier caso, es un deseo de que no se lo tome tan a pecho y que no... Quiere decir, si te afecta mucho, pues lo pasas mal y... Es duro, eh. Es duro. Es duro. Es duro. Mmm... Lo de ayer fue lo más grave que yo he visto en muchos años. Mmm... Dice que el Juster le dio un 8. Un 8. Un 8, dice. Me cago en la leche, Juster. Me cago en Dios. Yo, es que... ¡Hostia! 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 Es que fue un escándalo total, vale. Cómplice, cómplice, cómplice. Pero sí, totalmente. Pero sí, que no hay ninguna duda. O sea, yo repito, a mí me pareció el más grave de los últimos años. ¿Por qué otras veces no te crean esa expectativa? No lo llaman Showcase, no dura un hora y pico, no sé qué. Entonces dices, bueno. Pero ayer se creó una falsa expectativa, vaya. A mí no me jodas. Que dijeron de Play 5. ¿Cuántos juegos vimos que serían en Play 4? A las 7, a las 7 despotricamos. A las 7 despotricamos. A las 7 despotricamos. El tuit de Xbox, vaya. Ya está. ¿Eso habéis hecho? Mira, toma, ahí lo tienes todo. Todo puede jugar aquí. Porra, ¿de cuánto costará la Cool Light? Yo creo que no va a ser muy cara. Quiero decir, al final es una pantallica ahí pegada que tendrá un procesador... Se ha agotado. Se ha agotado. Se ha agotado. ¿Sabes? 200 y pico pago, vaya. ¿Qué? 200 y pico pago, vaya. No, hombre, cómo va a costar tanto. Hombre, el mando vale 80, vaya. Quiero decir... Solo el mando vale 80. A poco que le sume una pantalla y cuatro cosas entre 200 y 250. Hostia, no sé. Quiero decir, Javier, el DualSense Pro vale 240. Bueno, pero el DualSense... Yo qué sé. Lo mismo con una pantalla en medio, vaya. No sé. O sea, no puede costar tanto cuando no hace nada, ¿sabes? Díselo al DualSense, que es el mismo. Claro, pues DualSense lo que vale, pues súmale un chip a hacer el streaming... Ayer, súmale desde... Por eso te digo, pero tú piensas que el DualSense, el Pro... No, no, o sea, me estoy refiriendo, perdón, me estoy refiriendo al Edge, al Tocho. Sí. Vale, el Tocho, que es lo mismo, básicamente, que es normal. Pasas de 80 euros, que vale el normal, ¿no? 70 más o menos, según donde lo compres, pero tal. 70, 80 euros a 240. Solo por cambiar los sticks. Imagínate. Yo digo que vale menos de 200 euros. Yo creo que eso es... Es que no tiene sentido. Quiero decir que no puede valer como una Switch, por ejemplo, ¿sabes? Ya, ya. Pero bueno, es que ahí está la locura, vaya. Es que por eso decimos, yo creo que de 200 no baja. No sé. Una pantalla LCD, que tampoco vale eso. Cuatro duros, ¿no? Una pantalla. Es comprar una Radial. Partir un DualSense por la mitad. Claro, mira lo que te dice, por ejemplo, el Pecharromán. La Logitech G-Cloud esa. No, pero la Logitech es un aparato, ¿sabes? Quiero decir, tiene dentro cacharrería. Esto es solo para hacer streaming. Solo es... No, pero la Logitech es de la nube solo, ¿no? No hay mucha cacharrería. No, no. La tienen como un móvil, ¿sabes? Como una tablet. Es un... Ahora no te sé decir. Tendría que ver la review de algún canal, pero... Puede reproducir juegos autónomos. Autonomamente, ¿sabes? No, pero ahí la tienes, Javier. Pero ponle 350 euros. Ponle 350, 250. A mí me parece muy caro para un... Para un... Para un accesorio. Ya, ya, ya. Nadie lo duda. Nadie lo duda. No es solo en la pantalla, Troy. Es LCD. Es que yo creo que va a ser baratito. Yo creo que va a ser baratito. Pero además piensa ya no solo eso, sino que Sony no va a sacar productos baratos. Cuidado, baratito quiero decir menos de 200, ¿eh? O 200 dólares. Pero que igualmente, aunque valga más barato, aunque pudieran, Sony no creo que va a sacar cosas baratas. O sea, no es la política, no es la idea de Sony. Quiero decir, Javier, ha sacado las gafas de realidad virtual más caras que la consola. Eso sí es verdad. Quiero decir, es una gente a la que no le importa eso y que hay una parte de su marca, de su estrategia, que es dar la imagen premium, de que las cosas son caras, de que tal, de que no sé qué, no sé cuánto. No creo que vayan a sacar un producto barato. Dices, Lu, que te lo vas a pillar. No, es que yo no le veo... Pero si la tiene ya ahí, si la tiene ahí. Claro, yo tengo la backbone que preguntabais, ¿qué es esto? Mira, espacio público. Que, por cierto, se anuncia ahora para Android. Es que la han anunciado estas mismas semanas, Javier. Ellos mismos en su blog estaban anunciando esto. Pero el backbone vibra, no. Bueno... Pero vibra tú, vibra tú. Ah, no lo sé. Ah, no lo sé, la verdad. Creo que no, creo que no. Creo que no, creo que no. O sea, no lo recuerdo. Vibra, que no, vibra, que no. Vibra, hombre, ya te lo digo yo. Va a tener esos motores ahí dentro, va a vibrar y todo eso, muy finillo. Bueno, pues podría, pero no, me da la impresión que no. Si se pudiese jugar en cloud sería otra cosa. Claro, es que eso es mínimo. Es que es lo que no se entiende muy bien. O sea, a mí no me interesa nada y me parece igualmente una un poco pamplina, pero tú dices, bueno, déjale la opción. Pero, pregunto, si hay gente más técnica aquí en el de este, en el chat. Si no puede caber la posibilidad de que pueda hacer streaming a través de wifi pero que no sea solo la red privada. Es decir, ¿sabes el rollo este de que tú dejas la play con el uso remoto o que puedes encenderla de otro lado? ¿Sabes? En plan, si yo estoy en Madrid y me conecto por wifi con el aparato. No, yo entiendo que se refiere a wifi dentro de la misma red. Pero esa opción se ha dado por cerrar ya totalmente. No lo sé, el lag tiene que ser efectivamente tremendo, vaya. O sea, yo pensaba sinceramente que a esto se le podía conectar una eSIM o una SIM y que entonces, si tú tienes una consola, eso te da como derecho a hacer streaming de tus partidas en la nube y tal y cual. Que a eso sí le veía cierto sentido. Esto que es, pues en vez de... Una Wii U, una Wii U. Una Wii U, vaya. En la tele me pongo a jugar en la... Sí, me pongo en el sofá o en la cama a jugar al juego y sigo jugando ahí. Pero tienes que estar en el mismo piso, pues no sé, la verdad. En la Wii U, que no tiene sentido. Yo lo siento mucho, pero es que una cosa tan, tan... De un uso, de una necesidad tan concreta, tan... ¿Sabes? Que es como, no sé... No lo comprendo, es un producto que no lo comprendo, que no puedo... La Steam Deck y la del... Joder, ¿cómo se llama la nueva, tío? Esta que lo... La de Asus, tío. Sí, la Rock. Esa, la Rock. Esa, la Rock. Claro, claro, que han visto eso. Una cosa parecida, ¿no? Han oído a Campana, no sabemos bien por dónde va, pero bueno. Claro, pero que anuncian el Backbone que tienes tú. ¿Qué es eso, literalmente? El Backbone está desde hace mil años para todas las plataformas, ¿sabes? Que sí, cojones, que ellos mismos lo anuncian y tienen una versión licenciada con su logo. Quiero decir, es como... ¿Qué quiere, no? Y ya está, ¿no? Si se puede hacer con la Vita. Eso se puede hacer con el mando de la Play. O sea, con el mando de la... Es que es lo que decíamos. Para jugar en otra habitación, yo podría estar en esta habitación, ir desde el ordenador, jugar con el mando DualSend y hacer lo mismo. No, no tenía sentido vaya. Yo lo siento mucho con una cosa tan extraña. Pablo, ¿sabes? Que le da igual lo que hagan, que lo van a vender como churro. Yo creo que esto... Muchos churros no van a vender. La PlayStation VR 2 llevan 600.000, ¿eh? Que... A ver, no es un desastre, pero... Y te digo una cosa. Bueno, es que esta tarde hablaremos. Pero los motivos para comprarse una PlayStation VR de anoche son... Bueno, eso fue escandaloso. Eso fue escandaloso. Eso luego me gusta el tuit del John Lilleman. Pero... ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¡Saúl, que luego romper mandos, eh! Increíble. 34 meses de nivel 2. Madre mía. Cómo está la vida, ¿no? Al final, ¿eh? Motivos para alegrarse. No se puede. Bueno, entonces... Era el Rubius, ¿eh? Ah, pues sí. Ayer llegué por la noche... Ayer llegué por la noche y se destapó el pastel. Vete por café. Vete por café. No vas a insultar... ¿Qué? Le he dicho al Imper que se vaya un rato. ¡Ah, al Imper! Digo, ¿qué me estás diciendo? Uf, qué fatiga dice. Madre mía. Los haters de mi amigo Rubén, tío. Pues sí, pues sí. Era Rubén Doblas tú, ayer. Era Rubén Doblas. Yo llegué y estaba mi queridísima viéndolo aquí en el salón. Se destaparon dos personajes de Mass Singer. ¿El Tigre? ¿Y quién fue el otro? ¿El Tigre? ¡Uh, Caballito de Mar! Caballito de Mar. Caballito de Mar. Hostia. ¿Pero esto lo grabaron ahora o hace tiempo? Tú no sabes. Esto lleva como un año grabado. Claro, la movida es que allí, de jurado, o de... Bueno, medio jurado, digamos jurado. Son los Javi, Ana Obregón... Claro, Ana Obregón pre... Claro, y Mónica Naranjo. Pre madre, abuela. Pre madre, abuela. Pre escándalo. Claro, porque esto lo grabaron hace un año, repito. Entonces, supongo que en aquel momento nadie sabía que Ana Obregón se iba a comprar niños, ni todo este rollo. Entonces, en aquel momento... Estabas mirando. Estabas mirando. Claro, estaba mirando solo. Estaba... Seguramente... Seguramente, Javier... Puy, perdone. ¿Le puedo atender? No, no. Estoy mirando, estoy mirando. Seguramente alguien le dijo... Estamos por aquí, eh. Cualquier cosa... Seguramente alguien le dijo... Uy, Ana, ¿y esa barriguita? ¿Esa embarazada? ¿Esa embarazada? Bueno, igual que lo... ¿Sabes? Que esforzase ella un poco, ¿no? Como... A ver si cuela, a ver si cuela. Ese más single se grababa el año pasado. Vaya, ya os lo digo yo. Como por febrero, por ahí, creo. Es que... Y... Yo no sé qué pasa con los invitados. Es que el otro día vi que en Masterchef, en uno de estos, está otra vez el... El Miguel Bosé, digo. Bueno, pero Masterchef ahí... Masterchef es mal del mal, mal, mal bien. No dejar de pagarle dinero a la negacionista. No, no, pero un momento, un momento, un momento, un momento. Masterchef ya no hay que reírle ni las gracias. Masterchef ya incluso en esta casa se ha vetado ya. Y mira que aquí en esta casa Masterchef yo no, pero... A mí no le gustaba, pero ha llegado un punto en el que me he dicho no, 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 no. Y esta está mal ya. Quiero decir, clarísimamente está mal. ¿Tú sabes lo que pasa en Masterchef, por ejemplo? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, el chaval este que se hizo medio viral? Gracias. Los Cayetanos que se montaban en el coche y se regalaban un iPhone. ¿Te acuerdas? Sí. Ese iPhone. ¿En serio? ¿Te acuerdas o no? No sé. ¿Te acuerdas de la muchacha que le regalaba a su hija un Luisby en el...? Ah, sí, sí. Vale, pues te acuerdas que luego salieron otros dos chavales como Cayetano que él le regalaba a su prima y decía, pero esto es un detalle solo, no sé qué. Y le regalaba un iPhone de 1.500 euros y también se hicieron muy viral el meme, pues mira estas personas que están locas, ridículas. Pero, ¿qué pasa? Estos te están ahí. Ese muchacho está ahí y no es un celebrity siquiera. ¿Sabes lo que te quiero decir? No está ahí porque sea famosete, en principio. Entonces se ve que hay mucha polémica, o hubo en su día. ¿Sabes por qué? Porque fingen que hay casting, pero en realidad va todo el mundo por agencia ya metido y la peña la lió muy fuerte. O sea, cuando fueron los casting, hubo mucha peña que la lió muy fuerte porque decían, a ver, aquí pasa algo. ¿Sabes que todo el mundo cuando va a hacer los casting como que le graban más cosas, no sé qué, por si luego te pillan para tener los planos recursos, para tener las cosas, o sea, mientras están allí te graban el casting, ¿no? Pues váyase que te cojan, tenemos que tener los recursos para luego hacerte tu vídeo. Y decía, aquí a la mayoría de la gente no nos han grabado no sé qué y llevamos todo el día haciéndolo con no sé qué y claramente han llegado ciertas personas que las iban grabando desde el principio, que le han grabado solo lo suyo, se han colado, han hecho lo suyo y se han ido. Quiero decir, evidentemente todos nosotros estamos haciendo aquí el canelo y son esos tres a los que van a coger. Si lo han grabado ya y son personas más o menos medio conocidillas que nos suenan de TikTok y de no sé qué, nos están engañando, ¿sabes? Pero ya no hay personas normales, entonces todos son como medio famosetes o famosos. Claro, es que es el rollo. Mira, Leon Halley dice, yo vi un TikTok de una chica que se quejaba de eso. Había, por ejemplo, no me acuerdo quién, había una muchacha que es como TikToker, Instagramer, influencer, pero que ella dijo, yo quiero ir a hacer el casting, pero yo luego, o sea, yo no quiero que me cojáis, porque lo que quería era grabarse los stories y hacerse su contenido diciendo que había ido a participar. Pero luego no se quería quedar porque luego había una movida, porque se ve que si te quedas, o sea, se ve que si entras en Masterchef o algo así, luego tienes estos contratos, como la gente de la Isla de las Tentaciones y en mandangas de estas, que te dicen, vale, luego a partir de ahí, el no sé cuánto por ciento de tu derecho e imagen de las cosas que hagan en campaña en redes sociales y tal son para nosotros, no son solo para ti. Entonces hay gente que dice, vale, vale, pero yo no quiero entrar, porque yo cuando salga yo no voy a estar luego no sé cuántos años dándote la mitad de la campaña que haga yo en TikTok o Instagram, que yo me dedico a esto o lo que sea. Entonces había una que no recuerdo quién era, que fue solo a grabarse pero ella no quería tal. Entonces ya como que la peña se ha dado cuenta de eso, que en realidad cuando no lo hacen ni siquiera de celebrity, cuando lo hacen de gente anónima que se supone que hay un casting y tal, la peña está muy mosca porque cree que el casting es un paripé, vaya, pero que en realidad luego van a meter a tres tiktokers. ¿Tú crees que podríamos hablar con nuestra agencia para que nos metan? No. Hombre. Yo Masterchef no lo he visto nunca, pero siempre que veo como clips y cosas me da cosas. Y ya digo que el otro día vi que estaba Miguel Bosé y pensé, pero ¿podemos dejar de darle dinero público a esta persona, tío? No, son los más villanos. Pero también te digo, Miguel Bosé lo mismo es el menor de los problemas de los que van a Masterchef, ayer. Ahora te digo, no. Miguel Bosé lo mismo es la cosa menos grave que hacen en Masterchef, pero es durísimo, durísimo. Y ya aquí en esta casa se digo, hasta aquí hemos llegado, no, no, esto ya tampoco... Se acabó, no, se acabó. Por ahí sí que nos pasa. Por ahí ya sí que no. Mira, nos pasa. Uy, mañana a primera hora... Mira, mañana no puedo ir a hacer... Uf, espérate, no sé. ¿Qué pasa? Que mañana me vienen a arreglar cristal. ¿A qué hora? No lo sé, me acaban de decir. Y mañana vienen a arreglar cristal por la mañana. No sé. No, hay que cancelar lo de Laura. No, hombre, no lo cancele. Pobre Laura. Total, Masterchef, por favor, no lo veáis. Mira otra cosa. Mira, nos han pasado... Nos han pasado un anuncio del diablo de esto. Lo hacen mucho. Ya nos ha perdido un poco la... Uf, perdón. Es tornudo, eh. Al final, no. 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 Column dicen que tiene un treinta y tanto. Ya, tío. Pero el Column, como decía en el chat, sigue siendo un goti en nuestros corazones, tío. Desde luego. Decía que nos han puesto un anuncio del diablo. Lo pincho aquí. Pero que este recurso no empieza a estar ya muy trillado. El de la pantalla esta. Un momento, pero ¿qué estoy viendo exactamente? El anuncio que hay en New York. Ah, vale, vale. En Madison Square Garden, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Yo creo que esto nunca va a estar trillado, ¿no? Ya, ya. A mí me gusta, la verdad. Ah, no, que hay varios, que hay varios. Vale, me gusta. O sea, yo te entiendo lo que dices, eh. Que quiero decir que ya cuando vemos un tuit... ¡Bupacam, eh! ¡Bupacam! Que cuando vemos un tuit con estas cosas, ya no nos impresiona tanto como la primera vez, está claro. Pero yo creo que esto nunca va a pasar, ¿no? Quiero decir, esto es espectacular. No, esto es bastante gracioso de cómo se carga. Y este es un poco feote. Y este es un poco feote. Si pagas un poco más, puedes jugar antes. Día 4. Ah, bueno. Menos más que yo ya tengo arreglado. Y luego hay otra cosa de Villanos Total. No sé si lo habéis visto. Nos lo ponían aquí en el chat. Yo lo quería comentar esta tarde. Pero han anunciado que Alan Wake 2 solo sale en digital. Digital. En versión física. Esa es otra de las cosas que John estaba rayado. ¿Qué está pasando ahí? Bubacam parece marico. Bueno, ellos han dicho que con esto de no sacarlo en físico, que pueden hacer que el juego salga un poquito más baratito. Que el juego sea como 60 y 50, algo así creo que han dicho. Es por nosotros, por nuestro bien. Pero no me rayes, tío. No. Sabemos todo por qué, ¿no? Porque lo van a sacar, nos lo vamos a comprar en digital. Y a los tres meses van a decir, bueno, hemos sacado una edición, Collectors Edition. Y nos lo vamos a comprar otra vez, porque ya saben que esto caemos. Vaya. Coco, muchísimas gracias por esos 23 meses. Creo que sobre todo porque... Porque así se ahorran dinero y ya está, vaya. O sea, realmente es más barato hacer un juego sin edición física. Todos los beneficios. Es más barato hacerlos sin portadas. Quiere decir que es más barato para ellos. Quiere decir que ganan más dinero, ¿sabes? Bueno, en principio ellos no dicen eso. Ellos dicen que... Bueno, ellos nos lo dirán, pero nosotros lo sabemos. Cojones, no me digas. Es más, ganan más dinero vendiéndolo en digital. Bueno, sí, evidentemente. Pero una cosa es también el desarrollador y la tienda. Bueno, da igual. Pero... Pero que no es peor. Pero que sean las cuentos, tío. Que es un juego tocho, no me jodas. Pero por eso me digo que lo que van a hacer es luego sacar Collectors Edition, vaya. Sí. Van a ver cuánto vende, cuánto hay y dirán, bueno, venga, ve preparándola. Van a sacar la Collectors Edition con un muñeco, la banda sonora. Mira, va a traer, apuntad esto, un muñeco. Pegatina, pegatina, pegatina. Puede haber incluso dos versiones, de la muchacha y del Alan. No, y del Sun Lake también. Otro de... Otro, puede haber una más con el Sun Lake, ¿verdad? Luego va a traer un par de postales que va a ser como... Mira, una va a ser, os lo digo ya, apuntadla. Una va a ser el pueblo, que se ha visto, como la avenida principal, con el sol de fondo así, como un poco color de ayer de lo del Spiderman, y todo como lleno de escombros, todo el pueblo así hecho una mierda, no sé qué. Esa va a ser una de las postales de cartón que va a traer. Y la otra será el bosque de noche. El bosque de noche y una linterna así como psicodélico. Dos pegatinas. Yo apuesto también por una imagen lenticular de esos, que es la cara de Alan Wake, normal. Bien, me gusta. O la gira y se pone oscura con sangre, ¿sabes? Me gusta. Sangre, bien, sangre, bien. Me gusta. Libro de arte, pero pequeñito. Sí, de los que cae dentro. De los más pequeños. De los tamaños de la caja. Totalmente. Realmente, el libro de arte no... No, hay poca cosa aquí. Bueno, porque ya lo va a enterar. Si me apuras... Banda Sonora Digital en una tarjeta. Sí. Ah, bueno, en una tarjeta de cartón, claro. Si me apuras, pueden llevar o la placa de policía de la muchacha, o la tarjetita esta como del FBI, ¿sabes? La placa como identificadora está típica del FBI, que es como de plástico. Por favor, Puy. Una libreta como la que usa Alan Wake para tomar apuntes de su libro. Faltaría más. Faltaría bien. Y por último, y no por ello, menos importante, no trae el juego. Es verdad, es verdad. Trae una caja vacía con un código dentro. No trae el juego. No, no, ni eso. En plan, esto es por si a ti te gusta mucho Alan Wake, pero no trae... No, no, pero con caja vacía. Claro, claro. No serán ni los primeros ni los últimos que harán una caja por hacer paripé, vaya. Lo veo 100 pagos, dice Ronin. 100 los cojones, vaya. 200, fácil. Eso lleva muñecos, eh. Hemos dicho que trae linterna. Es de primero que trae linterna. Linterna, linterna, linterna. Con la linterna se va a 200. No, bueno. Con la linterna se va a 200, es verdad. Con la linterna se va a 200. Claro, claro. Pues, eh... ¿Dónde está esa gente? Remedy. Andrés ha visto una buena. Me gusta la opción de Andrés también, que dice, no tenéis ni idea, termo de café. Termo de café también es buena idea, eh. El rollo escritor. No, hombre. ¿Sabes que tiene ahí el termo al lado? ¡Oh, el café! El primero, tío. Los coleccionables eran los termos de café. ¿Eh? ¿No te acuerdas? Tenías que coger el termo de café por todos lados. No más. Ah, bueno. Los coleccionables dentro del juego. Sí, coño, ya. Claro, claro. Buena esa, buena esa, eh. Bueno, eh... Otra vez, Chiclana... Pues tirando del garro. Tirando del garro, la verdad. Es que estaba claro. Es que esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. No lo habéis escuchado, efectivamente. Estralife. Estralife probablemente tenga la ficha de producto hecha desde hace un año y medio. La del bingo. Los bingos no acertamos, pero con esto yo creo que hemos dado... En fin. ¿Hareis Merendora del Gollum hoy? Ah, no sé. Hoy no, porque hoy tenemos entrevistas guapas, guapas, guapas. ¿Tú te imaginas? Pero yo creo... Decir las contra que no al final. Porque vamos a jugar Gollum. Pero... Pero escúchame, Joel... Voy a mover hilos. De hecho, voy a pedir código y todo. Voy a... Para hacer la especie de masterframe del Gollum, eh. Parece que ese es de recibo que empieza... Hoy, mira, hoy tenemos esto, eh. Por si hay algún despistado en la sala. Eh. Conrad Rosset. Conrad Rosset viene a hablarnos de... Hoy he pensado en la camiseta que me quiero hacer esta mañana. Para hoy, para la tarde, va justo. No, no, para hoy no me va a dar tiempo. No, no, para hoy no, coño. Es que ahora me ha recordado decir Conrad Rosset. No he puesto la hora. No he puesto la hora. Vaya gilipollas, ¿no? A las cinco, a las cinco. Bueno... Esta mañana me he dado cuenta... Bueno, estará puesto en el texto. No pasa nada. Esta mañana me he dado cuenta de una cosa, Javier. Aquí sentado, ¿no? Con los State of Play. El Showcase este. No sé qué, no sé cuánto. Nos queda Capcom. ¿Qué pasa? ¿Ya está? Y Konami. ¡Muy poquito más! ¡Muy poquito más! ¡Muy poquito más! ¡Muy poquito más! Sí, Nintendo está aparte. Nintendo está... Pero Nintendo tiene su ecosistema, su cosa. Nos queda Capcom y poquito más. Y, digo, me tengo que hacer una camiseta del logo de Capcom con tilde en la O. Capcom. Como homenaje. Capcom. Y me quiero hacer una camiseta de eso, que ponga Capcom, tío. Así en grande, con el logo normal y ponga Capcom, pero con tilde. Porque es mi homenaje. Quiero hacerle este homenaje a la casa Capcom. La voy a hacer, la voy a hacer. Se la voy a pedir a Paula. Durísimo lo que nos pasan por aquí, eh. ¿Qué? ¿Qué? Yo confío, eh. Puede que hayan sido unas 15 críticos que no han entendido de qué va la película. ¿Sabes? Puede que de esos 15 críticos no hayan sabido la esencia del Gollum. ¡Calm! ¡Calm! Pero como siempre esos eventos han sido en jueves, llevo toda la mañana pensando que es viernes y que hoy no hay programa de la tarde. Bueno, bueno, así estamos nosotros. Y encima con el cansancio de la semana. Vivian, nosotros ayer 70 veces dijimos, bueno, hoy es jueves, luego en el se vienen cositas, y decíamos, ¿qué se vienen cositas? ¿Qué es miércoles? Y hubo un momento ahí que dije, bueno, luego no sé si es la repesca. ¿Qué repesca? ¿Qué es miércoles? Nosotros vivíamos así, vaya, totalmente. Así que... Así, así, así. Pero vaya que lo prefiero, ¿eh? Me gusta, me gusta el evento en miércoles. Ya no hay más, de hecho, ya no hay más, porque ya los que vienen... Hombre, yo lo prefiero porque hoy vamos a hablar con Conrad Rusev, y la vamos a pasar bien hoy. ¿Qué le preguntamos tú? ¿Qué hacemos y qué comemos? Bueno, pues le vamos a preguntar, ¿cómo ha pasado de ser un artista a desarrollar videojuegos? A un máquina. ¿Cómo vivió el éxito de Gris? Porque eso es un, iba a decir un one hit wonder, no. ¿Cuánto dinero ha ahorrado? ¿Cuánto dinero lleva ahorrado? Eso es. Si poca gente pega un pelotazo tan grande con su primer juego, ¿sabes? Deberíamos hacer, cada vez que venga alguien, no preguntarle cuánto dinero tiene, ¿vale? Porque eso ya lo hace otra persona y está feo. Está feo por las dos cosas. Pero cada vez que venga alguien, alguien un poco de la industria, ¿vale? Que sepa, que conozca la figura del GIF. Que nos diga tú cuánto dinero crees que tiene el GIF. ¿Vale? Bueno, Conrad, ¿cuánto dinero tienes tú, no? Pero vamos a hacer una estadística, vamos a hacer aquí una media, ¿no? El premio, ellos tienen un Game Awards. Game Awards. ¿Lo recogió él? O sea, ¿fueron allí y se lo enviaron? Es que no me acuerdo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que el Conrad alguna vez no ha contado de la gente que ha conocido allí, de que hable contar. O sea, se puede decir que es colega de GIF. Yo creo que sí, vaya. Yo creo que sí. Pero bueno, esta tarde le preguntamos, también te digo. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué puede contar? No sé, que tampoco podrá... Pero bueno. No, no, pero eso. Cada vez que venga alguien, ¿cuánto dinero quieres que tiene GIF? ¿Este año? Claro, por año. ¿En 2023? En 2023, 2024, si el Conrad vuelve el año que viene a Chiclana, por lo que sea, no, otra vez, ¿no? Y este año, ¿tú por cuánto crees que va? Y ya está. ¿Saldrá el nuevo de Kojima en lo del Geo? Seguro. Sí. O el Death Stranding, ¿no? No sé. Ah, bueno. Pero tú te refieres al nuevo o al otro. Bueno, el otro lo mismo. O sea, lo de Xbox, ¿no? Yo lo llevaría a Xbox, sinceramente. Y el otro en el Death Stranding. Pero no sé cómo estará ese proyecto. Sí que es verdad que ayer con Metal Gear pues se cerraron las puertas. Death Stranding 2, ¿no? Supongo que le salía más a cuenta enseñar ese. Qué juego más raro, tío, el Metal Gear, ¿eh? Luego hablamos de eso porque me tiene en shock. Mosca, tiene mosca. Auténtico biochoc. Tiene mosca eso. ¿Cuándo es el Summer Game Fair? Bueno, es verdad que tenemos que empezar a hacer ya un calendario, ¿eh? Para que la gente se vaya mentalizando de los eventos que se vienen. Por culo, ¿no? Porque vienen unas cuantas cositas todavía. Yo creo que no hay que perder la esperanza por esta... Oh, espera, espera. Les dice, ni cotiza que el Metal Gear 3 sea un año después en PC. Si salen todos de primera. No, no, no. Que ni un año ni nada. Que no es exclusivo de nada. Que no. Que salen todos de Day One, vaya. Que no le den más vueltas. Stay tuned, stay tuned. Que no, que es... Que no. Se anunció vaya anoche. Que no hay nada exclusivo. Ayer lo único exclusivo de la casa Sony, si mal no recuerdo... El Spiderman. El Spiderman, ¿no? Grosso modo. Spiderman, sí, sí. Lo mismo hay alguno que no sale tal. Pero en general, de los tochos, sí. Es que no hay más historia. Es que mira, esto lo publicó la casa Xbox al acabar el... Y bien publicado, vaya. Bien tirado. Yo también lo hubiera hecho. Luego van de buen rollo, pero luego el Germen puso un tuit y el Phil le respondió bien hecho, tal, no sé qué. Pero a la vez publicaron esto en plan de mira, todos vienen a Xbox y efectivamente... La Guerra Fría, ¿eh? La Guerra Fría, ¿eh? Menos el Spiderman. Yo creo que todos los juegos más o menos van a... De los tochos, quiero decir, el Marathon, a mí me flipa. El Immortal, a mí se lo pueden quedar, si quieren. Quien quiera, vaya. El que sea. Que lo rife y que se lo quede, que lo saque solo. El Final 16, el que tiene de momento... El que tiene mejor agarrado en la casa. Ah, el Phantom... Phantom Espadas, ¿eh? El Phantom Espadas no sale aquí, ¿eh? Ah, el de los chinos. Sí. ¿Pero tú sabes dónde no va a salir ese? Ni aquí ni en ningún lado, ¿eh? Oh, 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 oh. El Phantom Play no va a salir ni aquí ni en ningún lado. Es que... Es que nos vamos a ir a través de esta piscina para esta tarde, pero es que lo grave... Es que... Es que otra de las cosas que a mí me sorprendía de ayer es la mierda de seguir abriendo melones y no cerrar ninguno. Esto creo que lo dije en directo. Sony se está convirtiendo en Ubisoft. Ya, pero que ahí no es culpa de la Sony. Cada empresa que saque sus juegos, ¿no? Bueno, pavo, yo sé. Son tus cosas también. Tú sabrás. Tú ayudas a las empresas a les poner dinero. Tú decides quién publica y no publica. Tú decides quién va a enseñar en tu evento sabiendo cómo está el juego. Tú decides si el juego está lo suficientemente verde o no. Yo qué sé, pavo. Tu responsabilidad al final es como lo del Cyberpunk en la tienda. Como, bueno, no es tu culpa cómo saquen los juegos. Bueno, es tu puta tienda. Al final, si ves que está muy roto, pues le dices que se vaya. O sea, no sé. Al final, un poco de responsabilidad de todo en general. Y el otro de la bayoneta esa coreana que salía siempre. Sí, es verdad. Y el Little Devil Inside y el no sé qué, no sé cuánto. Y el no sé qué. Y este y el otro y el de la moto. Pero... Y ahora me enseña otro igual, como chino igual, que probablemente no salga nunca, que todas las peleas son escritas. Y como, pero... ¿Qué está pasando aquí? ¡Loraemon! ¿Pero qué hace? No, no, no se puede. Dice, ¿tenéis expectativa al evento de Xbox? Sí. Hombre, claro. Claro. O sea, que mínimo espero ver el seno. Tienen que tirar el carro. 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 Para ir tirando. Más aún ahora. A ver. Esto no es... No lo preparan ahora, hoy. Quiere decir, ya lo tenían... ¿Sabes? El guión ya está hecho. Ya estará muy, muy adelantada la producción del evento. Si no es que... Si es que no está acabado. Pero... Pero... O sea, yo, independientemente de lo que hubiese hecho ayer Sony, yo creo que Xbox tenía o tiene la obligación de hacer un evento tocho, vaya. Ah, bueno. Por eso ahí. Por eso ahí. También te digo que ayer estábamos diciendo que Lothano va a ser tocho. Porque hace dos años que no hay. Va a ser tocho. ¡600 días! ¡600 y pico días! Va a ser tocho. Va a ser tocho, eh. Que no es un State of Play. Que es un... Bueno, es que quiero decir. Una cosa es que yo diga que le tengo ganas por ver al Hellblade o lo que sea y tal. Ah, no es culpa nuestra. Que yo confíe. No, Piel. No, no es culpa nuestra, claro. Otra cosa es que yo confíe. Yo vengo con la mejor de las ilusiones con la mejor de las caras. Y lo del Summer Game Fest. ¿Ves? Ahí sí que no... ¡Eh! ¡Quieres tardar! Mira cómo gira la voltereta. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Que... Que digo que con el Jeff sí que no me fío. Porque ya he dicho que va a durar dos horas. Que habrá tres o cuatro juegos importantes. O... Ese va a ser para verlo. ¿Tú te dices de juegos que no existen, Puy? ¡Buah! Sácate una libreta. Llévate una libreta para... Para... Pero también te digo, ahí estaremos. Porque saldrá el fideo, saldrá alguna cosita... ¿Cómo crees que sea el nuevo de Bungie? Pues un Destiny, no sé. Quiero decir... El Destiny ya se va acabando, no. Pues nada. Pero no es como el de Haven. Que es un... De estos de entrar, robar y salir. Como la zona oscura. Sí, pero bueno... Tío, medio cooperativo, medio PVE, PVE, PVE... Todo, ¿sabes? Un sitio donde te juntas, te metes a pegar tiros, ¿sabes? Extraction Shooter también. Como el de... Como el de la Jay Raymond. Son todas esas cosas. Ahora todo es medio cooperativo. Pero porque hacen todos los juegos el mismo juego, tío. Porque no da la impresión de que es como una moda que estuvo hace tres años. Pero que estuvo. Que estuvo. Es como si empiezan a sacar ahora Battle Royale. En plan, que ya pasó eso. Bueno, pero por eso. Por eso. Son juegos que con la pandemia se atascaron. Se bloquearon. Todas estas cosas. Son juegos que tenían que haberse hecho. Y haber salido hace dos o tres años. ¿Sabes? Pero que se han quedado ahí en los cajones a medio hacer. Y el mundo ha cambiado. La gente se ha cambiado de trabajo. Los estudios han cambiado mucho. El sector ha cambiado mucho. Y ahora hay un montón de empresas que tienen juegos casi, casi hechos. Pero no del todo. Que han pasado medio de moda. Que no sé qué. Y ahora lo sacan. Y si Haven lleva formado el estudio como mucho un par de años, ¿no? Así. Bueno. Pues fíjate lo que han decidido hacer. ¿Para qué lo han formado el estudio? Para hacer lo mismo. Y Bungie, sinceramente, me cuesta creer que... O sea, a mí me parece que pilotan mucho en Bungie. Yo no creo que vayan a lo loco a hacer esto sin saber que va a estar bien. No sé. Me da la sensación. Bueno, a ver. Pero que no se trata de que no esté bien. Ojo. Pero se trata de que el género, la plantilla que han usado para hacer un juego que luego esté bien, sea una que lo mismo así a priori pues no nos llama demasiado. Pero que desde luego en el de Bungie en el que seguramente más podemos confiar. ¿Sabes lo que digo? A mí me gusta mucho, eh. Visualmente me flipa, vaya. Lo que dice Julio, va a ser el único fumable. Por supuesto, de toda esta tanda de juego cooperativo, extraction, shooter, como queráis, que son al final todos cortados por el mismo patrón. Probablemente el de Bungie en el que hay que tener menos dudas, hombre. Si... Eso se entiende. Prigo barba, si tiene nueve meses. Te tengo confianza en que me vais a regalar una Play 5. Muchas gracias. Maratón de que está en japonés y en 01.900. Pfff. ¿Tú crees que...? ¿Qué? ¿Habrá Parry en el juego del Conrad? No lo sé, pero preguntamos al juego. Habrá que preguntarle al juego, ¿eh? Al final la web está regular, eh, mejor que te digo. O sea, está bien, me gusta visualmente, pero es como antigua, ¿no? Esto así, las columnas así que ni... Maratón. No sé. Maratón. Maratón o Hayines. Hayines. Pero esta imagen me gusta muchísimo este personaje. Está guay, pero puede ser el ápice, también te lo digo. No. Tiene más estilo. Esto tiene más estilo. Sí, hombre. Que sí, que está... Un muñeco con un francotirador. Subió en un mapa abierto que mezcla naturaleza con estructuras industriales, futuristas... Mira. Crossplay y Cross Save. Toma, toma. Y bingo. Encantado bingo, tío. En Fortnite, ¿y tú? Me gusta. Pero pone algo... Pero no pone si será Fretoplay ni nada, ¿no? Eso no. Eso es demasiado, ¿no? ¿O qué? Es verdad, no... O sea, parece que no, porque si no, seguramente lo pondría, digo yo. Qué guapo, tío. Pero esto será para larguísimo, ¿eh? Digo yo, vaya, no... Play 6, serie XX. A Destiny se supone que le queda mucha traga. Están terminando su primera saga. No, hombre. Yo creo que Destiny... Bueno... ¿Destiny se acaba? Si lo que anunciaron era el último de la serie. Claro. O sea, se acaba Destiny 2. Ya veremos, ¿no? Ah, bueno. Claro, claro, claro. Totalmente. Totalmente. Mierda, estás preguntando algo y se me ha olvidado. ¿Estás hablando algo de Conrad o no sé qué? Se me ha olvidado. Justo había empezado la pregunta y... Es que las cabezas dan para lo que dan. No, no, para nada, lo mismo. Encima hoy no podemos hacer siesta, ¿sabes? Porque hemos quedado para comer y todo. Durísimo. ¿Una iba a durar 10 años Destiny? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero es que lleva más de 10, ¿no? O sea, Destiny cuando salió, el primero. ¿Hay una señora hablando de fondo? Sí. ¿Quién? Pues una de las músicas, está ahí. Ah, vale, vale. Yo llegado a día, te digo, me tienes que pasar tus composiciones. No he tenido más composiciones y no tengo tiempo. Yo tengo esto parado hace dos semanas. No he podido con el Zelda. Desde que está el Zelda ya mi vida es que no se puede, colega. Entre el Zelda y ahora ya todo lo que se viene es que no... También te digo, más allá de que ayer fuese un poco deprimente y nos sentiremos engañados y todo el rollo. Estamos jugando al Zelda Tires of the Kingdom. Se viene el Strifa. Se viene el Diablo. Se viene el Final Fantasy. Ya nos haremos a la Kiri cuando toca, pero de momento... Y te digo más, ¿eh? No hay problema. No hay problema. Aunque me gusta un poco, pero... Casi 8.000 personas había con nosotros. 7.000 y pico. 7, 7, 7. Bueno. Estamos en portada. Y eso no es bonito también. Eso es bonito, eso es bonito. Eso es bonito, desde luego que es bonito. No digo que no. Son noches especiales, ¿eh? Bueno, y habrá hoy 7.000 personas otra vez a las 5 de la tarde para ver cómo charlamos con Conrad Rousset. Yo digo 4. 4.000. Yo digo 40. 40 personas. Hostia. Valle literalmente vive de expansión en Season. Micropagos. Destini 2 funciona de tracas desde hace años. Así, hombre, que Destini va a seguir sacando Destini. Sí, pero que tiene un vídeo ruta, que se acaba, vaya. Arreglaste el PC del sofá. Ahora sí, no sé qué le pasa a Bigote. No sé qué le pasó. No sé. Se puso a tripear una cosa muy rara, muy rara. No sé. No sé si es por qué. Ese ordenador... Qué pese. Que estaba el otro, funcionaba, y desde que pusimos ese va peor. Uy, eh. Con estas cosas, de verdad, eh. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que porque ayer le pasase algo, no significa que... Ha tripeado muchas veces. Ese ordenador no ha dado cosas, ha dado cosas. Que hay días que los PCs, que hay días que van peor y días que van peor. Pero que ha cogido perla. Ese, quiero decir, que es el que teníamos de jugar. No, pues nada. Que es el que teníamos ahí con todos los juegos y tal, no sé qué. Y ha cogido perla. Pero si se formateó. Ahí, ahí, ahí. Se formateó. Está limpio. Lo que pasa que yo qué sé. Ayer le pasó algo y punto. Y por no arriesgar. Seguro que se podía haber arreglado y ya está. Pero ahí está. Ese hijo de puta nos la hizo otra vez ayer. Ese cabrón nos la hizo otra vez. Una torrecita blanca. Mucha torrecita blanca al final. Mira, Sol Bagay tiene ahí una pregunta. Dice, si hiciera el programa más tarde, ¿no tendrías más audiencia? Hay mucha gente que curra y no puede veros en directo. ¿Te refieres al de las 7 de la tarde? ¿Lo queremos hacer más temprano? ¿Cómo? Lo queremos hacer más temprano. Hombre, claro. Imagínate. Si quisiésemos ver a nuestra familia, ¿verdad? Y si quisiésemos... Ya, Sol. Quiero decir, eso está si tuviésemos 24 años, viviésemos solos, sin pareja y sin vida y estuviésemos en nuestra casa y pudiésemos hacer todos los días 5 horas de directo de 7 de la tarde a 11 de la noche, ¿sabes? Pues a 12 de la noche, entonces sí, pues a lo mejor. Pero somos personas operativas en España, adultas, con familia, con cosas, yo qué sé. Es decir, no podemos estar trabajando todos los días a las 10 de la noche, sobre todo si hacemos ya un programa a las 9 de la mañana. Y que, joder, es que no me gusta ponerme aquí a lloriquear, ¿eh? Pero que estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, como quien dice, vaya. Coño, pues lo que acabo de decir, que si encima, si no hiciéramos los demás, pues bueno, tú puedes decir, pues mira, tu turno de trabajo es de noche. Organízate. Bueno. Pero ya desde por la mañana, yo qué sé. O sea, la idea es hacerlo antes, para acabar antes. Así que, fíte tú. Ah, dice, ojo, os entiendo. Pero a los espectadores nos da miedo cada vez que decís que os quedan dos telediarios. Bueno, pero eso es más porque... Pero eso es para meter a más apartar el dinero, ¿eh? Eso es para que tiréis el prime, eso es para que os dé miedo. Tú sabes, los Beatles, ¿no? O sea, al final no es que hicieran peor música, es que no se aguantaban. Pues ya está. Eso es, ya está, no pasa nada. ¿Quieres más, perro? No te preocupes. Dice, os podéis meter 12 horas diarias en la conocida media jornada española. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. Yo ya te digo, el otro día que me puse con el Zelda a jugar, pues se me pasaban las horas volando. Pero claro, eso pasa con uno de cada cien juegos, a lo mejor. Y si juegas, ¿sabes? Que nosotros, más o menos, intentamos prepararnos un poco los programas y hacer cosas variadas y tal. Es complicado, es complicado. ¿Qué dice el Gans? Dice, aquí estamos muchachos del día uno. Qué bonito, Gans. ¿Y tú de mañana qué pasa? Que te tienen que... No lo sé, no lo sé. Me están hablando, pero tengo que enterarme. Tengo que hablar, a ver que me expliquen. Yo no sabía que habían llamado los de la ventana y pensaba que tenía que llamar yo. Mira, pregunta el Ronin Gotetsu si va a haber cambios de radio en verano. Hombre, ya sabe que nos gusta el otro de la moto hacerlo de noche. Esa fue una idea muy buena que funcionó muy bien. ¿Y qué lo hacíamos? ¿De 10 a 11 de la noche o así? ¿Tú te acuerdas? Algo así sería. Vaya puta locura, eh. Con la fresca. Con la fresca. Recién cenado. Gracias. La mejor idea. Y eso que no tenía tú ni niño. Creo que no hubo un programa en que no dijésemos por qué, señor. Pero estaba bien. Estaba bien, la verdad. Tienen que ser graciosos. Summer Edition, eh. Summer Edition. Bueno. Sí, sí, sí. Por la noche en verano y aquí estoy clavadísimo. Bueno, pero te lo pone de YouTube. Te lo pone de YouTube. La cartera azul. La cartera azul las tengan ahí guardadas, eh. Yo creo que esto por la mañana funciona bien. La radio. La tertulia de la radio. El estar aquí tranquilos. Queda un poco para ir entrando en situación del día. No tiene más historia. Eso es, eso es. Un poco para ponernos cara y ojo, tomando un café y ya está. A mí me falta un café, eh. Hoy me he traído agua porque estaba... Igual, igual, igual. Pero el cuerpo pide café ahora, eh. Yo me he tomado uno solo y luego uno más. Y ahora tengo hambre, tengo sed, tengo calor. Me está doliendo la cabeza. Me estoy encontrando mal y todo, eh. Hostia. Que te cambien el cristal. Ahora no escucho ni carne cruda gracias a vuestro otro y moto. Bueno. Gracias. Pero sí es verdad que... Que yo anoche estaba como cansado y hoy me he levantado como si hubiera salido de fiesta casi, ¿sabes? Como un poco cansado de más. A mí me duele la cabeza. Estoy un poco regular. Ayuda, ayuda. Dice que no hay palanes para llegar a un nuevo público si a la toga. Bueno, pero es que no está viendo las estrategias en redes sociales que estamos trabajando ahora mismo. Bueno. Es que yo creo que si a la toga no se ha dado cuenta el contenido que se está publicando ahora diario en TikTok. Ah, ¿siete? Agua. De estrategia de... ¿Qué? Bueno, de estrategia, no. Al hundir la flota. Ah, hostia. No sabía ahora de qué me hablaba. Eh, que ahora estamos, quiero decir. Pero mira, precisamente. No sé si visteis que en Twitter ayer cada anuncio que había se publicaba en Twitter. Claro, quiero decir. Ahora hay gente que nos ayuda en el Twitter. Hay gente que nos ha hecho un cable con los clips de TikTok y todo ese rollo. Sí, contenido vertical. Contenido vertical. Contenido vertical. Extraccionando el contenido vertical. Estamos trayendo gente para charlar con ella. Eh, el profe y la trivia ahí están. Eh, ahora mañana se viene Laura Flores. Yo que sé. ¿Cómo que la agencia? No, no, la agencia no. ¿Qué coño la agencia? ¿Qué coño agencia? Agencia de detectives. Agencia de detectives. Eso digo yo, agencia de detectives. No, no, no. Ni agencia ni un juncio, vaya. Y esto es para intentar evidentemente, quiero decir, es invertir para crecer. Sí. Y nuestro objetivo es crecer. Porque si te quedas quieto, estás muerto. Sí, porque, o sea, no nos podemos quejar, pero ya lo hemos dicho muchas veces que si te quedas estanco, al final la tendencia es que bajes. No, Laura, mañana por la mañana con nosotros, Agus. Eso es, eso es. Oye, que a todo esto, a qué hora quedamos exactamente con Laura, a la once. Sí, ¿no? Yo creo que... ¿Te va bien a la once, Laura? Hacemos un poco... Bueno, eso, que nos digas. Hacemos un poquito de peloteo y luego que ya... Por eso te digo, entramos mientras saludamos. Jiji, ay, que ayer, que esto, que lo otro... Y a la once y media, pues enchufamos con Laura por el Discord, ¿o qué? Once, once. Once y media cerramos. Once, once, perdón. Once, once. ¿Quién es Laura? Pregúntame, Elvin. Laura Flores, ciencia, por favor, Elvin. Es verdad. La científica, que entre la científica. Que entre la ciencia. La ciencia no se hace sola, dice Half-Amin, totalmente. Pues no sé, luego le... Pues si no sabes quién es, búscala en Twitch, porque tiene un canal fantástico, Melvin. Laura, y ya sabrás quién es. Laura estaba en el chat. Ahora mismo la muchacha está trabajando. Entra muy bien la canción, Laura no está, Laura se fue. Mención, mira, ahí la tenéis. Si queréis ver quién es Laura, dadle a ese botón. Eso es. ¡Uf! Negacionista, negacionista. ¿Se ha escuchado el crujido de mi cuello? Sí, sí, sí. Vea que te den unos masajes, porque eso no es normal, hombre. Que tú tienes mucha tensión, tiene mucha carga. O sea, yo la que hago así, empieza... Todo, todo en las palas, no sé qué. Es una demencia, vaya. ¡Uf! Terrible. Pon remedio, pon remedio. Mira, desde luego. Tiene mucha cabeza eso, verdad, también. Pues, ¿qué te parece, Puy, si cortamos un ratito, descansamos y nos vamos preparando ya las cositas para...? Sí, descansamos media hora, vaya. Media hora, media hora, nada. O diez minutos, porque... No hay más misterios. Eh... ¿Dónde vamos a comer? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Vamos al Takomi? ¿Como el otro día? Eh... Pero... A ese... Quita de esa cara, tío. Qué rabia. A Miriam le da mucha rabia. Dice el Piolindraver... Miriam dice que cuando hable 5, no, que por favor que pare. Sois unos vinagres. Hostia, como ha dicho eso. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Nada, nada. Ya está, ya está. Esta tarde lo comenté. ¿Qué quieres, Violín? ¿Qué quieres? ¿Que mintamos? Violín, vente esta tarde. Vente esta tarde, que eso sí que va a flipar esta tarde. Vente esta tarde. Yo me voy a llevar... Tú sabes cuando vas por aventuras y dices, mira, me he traído aquí un chupasquero que es un plástico, te lo pones y te tapas, ¿no? Y luego ya lo tiras del chupasquero. Yo me voy a llevar uno. Vente esta tarde. ¿Tú te acuerdas, Dexter? Cuando cogía uno y decía Cachito. ¿Tú te acuerdas que antes de eso, lo que hacía Dexter? Que cogía un montón de bolsas de Mercadona, las rajaba por la mitad, las pegaba una con otra y emplastificaba toda la habitación para que no salpicase. Bueno, menos mal que a mí me toca descansar, entonces me pondré como en la esquinita. ¡Uh, que presento yo! Bueno, bueno, bueno. Me pondré en la esquinita, muy apartado. Bueno, bueno, que presento yo. Y pondré buenas caras y me reiré. A mí no me deis la tarde, ¿eh? A mí no me deis la tarde. Que presento yo. Buscadme cada uno dos cosas que os gustasen y me las comentáis. No, pero podemos... No, mira, eso no me parece mal. Podemos hacer cada uno dos cosas que nos gustasen y dos cosas que no nos gustasen. Me gusta, me gusta. Eso lo podemos hacer cada uno de las tardes. Y... ya está. ¿Qué no te gustó a mí? Espíritu. Eh... ¿Qué es lo que...? Sin repetir, difícil. No, hombre. ¿Podría hacerlo? ¿El qué? ¿Qué es lo que más te gustó cuando empezó el tráiler del Conrad? ¿Qué es lo que menos te gustó cuando se acabó el tráiler del Conrad? Un típico gilipollas, ¿no? Un típico payaso. Gente, escúchenos. Nosotros nos vamos un ratito. Si queréis sugerirnos una raid, este es el momento. Recordad... Voy a volver a poner la imagen que ya que está hecha, ¿verdad? No, hoy le van a pitar el oído al Jimbo, de lo luego. Esta tarde... Va a estar en su casa y va a decir... Él está contento. Él les suda. Esta tarde volvemos a las cinco con este nuevo formato que hacemos de entrevista. Ya llevamos tres, ¿no? Con esta o tres. Más, 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 más. No, hombre, sí. O sea, hemos hecho al Snitch, al Jung, a... Ah, bueno, pero con... Al Carlos. Sí, sí. Ahora viene el Conrad. La semana que viene también tenemos ya cerrada. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Me gusta. Pues eso, a las cinco viene Conrad, amigo de la casa, y nos va a hablar de... De lo que él quiera, vaya. De su vida y de su nuevo juego, lo que pueda, lo que le dejen, ¿eh? Pues tampoco... Bueno, el juego es suyo, él decidirá, ¿no? Eso también es verdad. ¿No? Si el juego lo ha hecho él, ¿quién le va a decir cuánta copa de vino se puede beber? Eso es. Así que nada, ahora os dejamos que descanséis un poco de... de Chiclana, pero... Al blanco, al blanco también, Javier. Sí, sí, claro. Miguel San, Maquinote. Gente, que os dejamos un ratito descansar de Chiclana, pero os queremos a todos y a todas a las cinco de la tarde, aquí, en Chiclana Fren. Gente, que os vayamos bien el jueves, ¿eh? No viernes, jueves. Hoy sí, hoy sí que sí, hoy sí que sí. ¡Eh, Piolín! Gracias. Muchas suertes, teo, Piolín. Gracias. 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 Gracias.